¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Hoy les quiero enseñar. ¿Quieres saber cómo mi casa siempre tiene un olor fresco y agradable? Este es mi secreto. Antes que nada chicos recuerden que este es, un video de información para cualquier tratamiento que desean aplicarse no se olviden consultar con su médico de cabecera. ¿Tu casa tiene olores molestos en distintos lugares? Quizás se deba restos de humedad, olor concentrado en el baño o cocina. Lo cierto es que cada vez es más común tener malos olores en nuestros hogares y lo ideal es combatirlos cuanto antes para gozar de un ambiente con buen aroma y una casa limpia. Hay muchos productos que puedes utilizar para aromatizar tu casa y algunos pueden ser muy efectivos, pero lamentablemente el efecto no dura más que un par de horas. Por este motivo hoy vamos a proporcionarte algunas recetas fabulosas para mantener tu vivienda con buena fragancia durante todo el día. ¿Por qué es necesario mantener nuestra casa limpia y con buen aroma? No solo se trata de impresionar a las visitas que podamos recibir en nuestra vivienda, se trata de higiene y del nivel de cuidado que tengamos en el lugar donde vivimos. Mantener una esencia agradable y limpieza diaria en las casas ayuda muchísimo a la salud, pues se combaten los gérmenes que puedan encontrarse en el ambiente, además, se logra espantar a los roedores, insectos y demás animales que no son domésticos. A nivel espiritual, una casa limpia erradica el estrés y hace que sus habitantes entren en un estado de relajación máxima y el olor ayuda mucho para que este último factor se lleve a cabo sin problemas. Hay personas que mantienen que la higiene en nuestros hogares tiene un efecto positivo en nuestras emociones y que la distracción a la hora de asiar puede impulsarnos a tomar decisiones positivas, pues la mente se encuentra en blanco y con buena receptividad de ideas para salir de cualquier aprieto. Receta con pastillas detergentes para brindarle un aroma fresco a la casa Necesitarás hervir dos tazas de agua en una cazuela de tamaño promedio. Una vez que el líquido llegue a su punto de ebullición, procedes a agregar 1 barra 4 de taza de pastillas detergentes y 4 cucharadas de bicarbonato de sodio. Esperas 5 minutos, retiras la olla del fuego, piértese el contenido en un recipiente con splash y esperas a que se enfríe. Vas a hacer uso de este líquido en tus sofás, muebles, baños, habitaciones o donde existe el mal olor. Enseguida notarás los cambios en el ambiente y lo mejor es que solo tienes que rociar la sustancia una vez al día. Luego de la primera semana, tu casa estará libre de malos olores. Receta con canela para tener un buen olor en la vivienda Hierve dos litros de agua en un gran recipiente. Llegados a este punto, agrega dos cucharadas de canela en polvo y tapas la olla por 5 minutos. Transcurrido este tiempo, destapas la olla y deja que los vapores inunden tu hogar para que el buen olor llegue a todos sus rincones. Otro buen truco es poner ramas de eucalipto, lavanda o cualquier plata aromática en ciertos rincones que necesiten mejorar su olor. Bueno chicas, y chicos, no olviden darle me gusta, y compartan este video con sus amistades del Facebook. Si conocen un remedio casero natural, no olviden comentarlo en los comentarios que tengan un excelente día. Cuídense. Fuente de texto mi vida plena.net. Ot net.